porque ahora tenemos una importante comunicación telefónica. Vamos a hablar con el licenciado Damián Di Pace, que va a disertar mañana en la Cámara Empresaria. Damián, Cecilia y Claudio, te saludamos aquí desde el canal de Eleco. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, sí, un gusto. Va a ser primero charlar con vos y mañana tenerte disertando aquí en nuestra ciudad. Para quienes te vemos habitualmente por los canales nacionales, hablando, por cierto, con mucha convicción y mucho estudio detrás, ¿de qué se va a tratar mañana esta charla? Mira, vamos a abordar un poco dónde estamos parados en la economía, pero a su vez hablar sobre cuáles son las nuevas tendencias de comercialización para abordar esa economía, porque claramente hay cambios también a nivel social y cultural por parte de los propios argentinos, y nuevas herramientas para transar bienes y servicios por parte de las propias pines, de los propios comerciantes que hay que tener en cuenta. ¿Qué hay que tener en cuenta? Contanos, hacernos un anticipo, el e-commerce hoy es algo que es real, muchos lo están implementando, inclusive aquí en la ciudad de Tandil, pero algunos tips para tener en cuenta, sobre todo para aquella persona que todavía no ha incursionado en este tema de la venta digital. Sí, a ver, las ventas minoristas, de acuerdo a la CAME, tuvieron una retracción del orden del 1,3% en el primer bimestre, y por ejemplo el comercio electrónico sigue creciendo una tasa del 35% en el mismo bimestre, entonces claramente lo que no se vende en un canal se está vendiendo en otro. Depende del rubro, ¿por qué? Porque, por ejemplo, lo que es consumo masivo, alimentos y bebidas, el grado de participación es muy bajo, sin embargo lo que es electrónica, servicios turísticos, que Tandil tiene un grado de participación muy importante, ya representa el 25% de la comercialización, digamos, en la fase electrónica. También claramente hay que tener en cuenta nuevos jugadores en el mercado. ¿Qué son nuevos jugadores en el mercado? Bueno, nuevos tipos de consumidores. Creo que en ese sentido hay una generación consumidora que consume tanto offline como online, pero para que consuma offline, es decir, consuma en forma física, hay que cambiar o modificar ciertos escenarios en el propio punto de venta que también lo vamos a estar dialogando en el día de mañana, ¿no? Damián, bueno, esto sin dudas, esta venta online, la tienen más que preparada y aceitada las grandes empresas. Esta charla apunta también al pequeño comerciante o al comerciante medio para que se incorpore a través de este nuevo estilo de ventas. Las grandes empresas la tienen instalada y no sabés lo que les cuesta, porque al ser una estructura enorme, adaptar a todo su personal y capital humano, o sea, la nueva tendencia le cuesta, tiene un costo, digamos, desde el punto de vista económico muy alto y un grado de adaptación enorme. Para el pequeño minorista tradicional, hoy hay empresas pequeñas, PYMES, que surgen en el formato online y después pasan al físico. El tema es ver cómo desde lo físico puedo adaptarme al entorno online. El grado de adaptación y grado de desarrollo comercial por parte de la PYME tiene mucho más grado de oportunidad que la grande. Es más, yo creo que la comercialización electrónica bien administrada es una posibilidad enorme para romper con esos grandes monopolios que concentraban mercados. La comercialización electrónica hoy lo está desconcentrando y el tema es que uno tiene que saber desde el punto de vista estratégico en qué sectores meterse, en qué bienes y servicios más traccionan al mercado y cuáles son las tendencias. Correcto. Estamos hablando con el licenciado Damián Di Pace. ¿Cuáles son las principales dificultades por las cuales hay un público que todavía no accede a la compra digital? ¿Cuáles son los miedos todavía? Mirá, el tema por parte del consumidor, cuestiones como podía ser la tarjeta de crédito, la seguridad en los envíos, etcétera, fue decayendo en forma abrupta. Creo que hoy quizás el mayor limitante que tiene el comerciante es los costos que acarrea, por ejemplo, formar parte de un marketplace como puede llegar a ser mercado libre. O sea, transaccionar bienes y servicios por ese medio implica una comisión elevada del 4,8% todavía para cada tipo de operación. Si no lo haces a través de tu propio sitio, que obviamente no tiene el mismo flujo que el sitio más importante de Argentina. Pero sin embargo hay alternativas para llegar a ese consumidor por otros medios digitales, ya sea tu propio portal o también las redes sociales, que hoy son un gran fortalecedor de la comunicación de las pymes. Me parece que incluso estamos viviendo en un mundo muy dinámico donde ninguna red o plataforma puede convalidar un éxito duradero en un cambio de disrupción tecnológica permanente. Fíjense lo que pasó con Facebook la semana pasada, en el cual el desconocimiento nos lleva a creer que borrándonos de Facebook no vamos a tener ningún problema en la seguridad de nuestra información. Sin embargo, Instagram y WhatsApp, donde nos comunicamos todos los días, pertenecen a la misma empresa. Damián, te agradecemos mucho esta comunicación telefónica a modo de anticipo de lo que será mañana un gran encuentro en la Cámara Empresaria a las 20. Y no sé si te vas a quedar a aprovechar estos días de Semana Santa aquí en nuestra ciudad. Mira, ese es el plan. Tandil es una ciudad que a mí me encanta, pero a mi señora le gusta más que a mí, así que acá decide la mujer y así se hará. Me va a venir muy bien porque vengo de una ronda de medios, de tráfico, de información importante. De hecho, ahora a la una y media después de ustedes tengo que estar en C5N, a las 16 horas en TN y cierro en Radio La Red a la noche con mi columna. Así que mi intención en Tandil es descansar un poco también de mi formación económica post-conferencia. Un saludo, Damián. Un gusto saludarte. Muy amable. Un placer, gracias a usted por llamarme. Damián Dipase, charlando con nosotros mañana, miércoles a las 20 en la Cámara Empresaria sobre comercio electrónico. En realidad, nuevas formas de comercialización. Bien, sabe mucho para tenerlo en cuenta, realmente. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa. Nos tenemos que ir a la pausa. Vamos a hablar del Viacrucis de la familia en un ratito. Estaremos haciendo una evaluación también de lo que ha sido la marcha del domingo aquí en la ciudad de Tandil. Bueno, serán algunos de los temas que ya se vienen. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!